Somos la fuerza, somos la unión, somos el acompañante, el estudiante, el docente y el empleado. Somos la gente que trabaja por la gente y por la educación. Somos Uniremington. Bienvenidos a este nuevo podcast. Póngase cómodos porque aquí contaremos historias, hablaremos de cultura, de series, de viajes, de música, de educación. Aquí se hablará de lo que más les gusta. Hola a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Melisa Puche y a partir de hoy los estaré acompañando con el mejor contenido para que deleiten sus oídos. En Uniremington queremos que sigas conectado con toda la información institucional para que te actualices y te entretengas. En nuestro primer podcast hablaremos de la nueva realidad que estamos viviendo desde el año pasado, cerca del mes de marzo de 2020. Queremos que ustedes conozcan todos los aprendizajes que hemos tenido durante todo este periodo de tiempo, pero también esas enseñanzas que nos ha traído la pandemia, las reflexiones a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel de estudio, a nivel de las nuevas tecnologías de la información. Vamos a entrar en materia porque tenemos un invitado muy especial nuestro director de bienestar institucional, Diego Pérez Peña. Él nos va a hablar sobre algunas de estas reflexiones de pandemia. Bienvenido, Diego, a nuestra primera emisión de Podcast Uniremington. Melisa, muchas gracias y gracias a todos por la invitación. Es un gusto y un placer en este primer gran momento hacer esta clase de contenido, ya que actualmente pienso que es importante encontrar conciencia y aprendizaje bajo estos audios. Como tú le estabas diciendo, el mundo ha gastado todos los recursos en la pandemia, en buscar una cura, pero lastimosamente no hay una cura para los retos que tiene el ser humano, como son la tristeza, la ansiedad, la depresión, tal vez la desunión familiar y todo lo que implica. Y eso que no estamos hablando en el marco de los jóvenes, de los adultos mayores, de los niños, de nosotros mismos. Entonces, de una u otra manera, es muy importante comenzar a tocar estos temas y qué bueno hacerlo aquí en la Uniremington. Bueno, Diego, me parece un tema bastante interesante. Ya lo venimos hablando desde el año pasado, la pandemia, todos los efectos que tenemos en la mente de cada ser humano, pero tú, que en este momento estás liderando y que estás acompañando también a cada estudiante de nuestra institución, egresados, empleados y todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, ¿cómo ha sido todo ese proceso mental y de acompañamiento que ustedes están realizando? Pues mira, este acompañamiento se está haciendo bajo diferentes frentes. Hay uno que va desde la parte emocional, o como lo dirían los psicólogos, de la parte mental, donde tenemos un equipo de trabajo de psicólogos, está dispuesto y está orientado para poder escuchar, tal vez en cierto punto aconsejar, pero lo más importante, acompañar. Hay una parte que es física, donde no podemos perder y dejar a un lado la estructura de nuestro cuerpo. al fin y al cabo es nuestro avatar, es el avatar que nos va a acompañar toda la vida y de una u otra manera también tendremos que prestarle cierta atención a esa estructura, que es la que nos ayuda a movilizarnos, a escuchar o sencillamente estar en estos momentos tan importantes. Y hay otro aspecto que es el espiritual, que lo hacemos a través de la asesoría espiritual, nuestro padre Barjani, que nos ayuda a contemplar otras miradas distintas de cómo vivir y más en estos momentos de incertidumbre, como lo han manifestado algunos filósofos o como lo decía la semana pasada en entrevista de CNN Bill Gates. De una u otra manera, por lo menos la estructura que tenemos en bienestar está buscando orientar y está buscando apoyar. No solamente las necesidades académicas, sino darle un nuevo norte a este proyecto de vida que de una u otra manera también ha estado un poquito en movimiento. En esta época hemos estado hablando mucho de depresión, de suicidios, de ansiedad, de soledad a raíz de la pandemia. ¿Nos cuentas un poco acerca de las cifras, de cómo se ha visto eso a nivel institucional y a nivel externo también en el departamento y a nivel de país si tienes conocimiento? Bueno, teniendo en cuenta lo que vos decís, Melisa, mira, es muy importante. Hay una cuestión. Todos los recursos y según lo que muestran los medios, las cifras están destinadas a toda la logística para poder contrarrestar esta pandemia. Eso no está bien ni está mal. ¿Pero qué es lo que pasa? La parte biológica o la parte que se está generando a nivel del cuerpo y a nivel de todo lo que está alrededor de la sintomatología, a lo mejor se podrá contrarrestar, pero hay otros temas que no se están mirando. Entonces no tenemos en este momento un medicamento para la tristeza o no tenemos tal vez una vacuna para la depresión o no tenemos tal vez un Bademecun o un libro que nos indique cómo podemos orientar el proyecto de vida de un joven o cómo podemos atender a una chica que está embarazada o sencillamente cómo podemos aportar para la toma de decisiones. En nuestro país las cifras son muy claras y son muy claras directamente con lo que está pasando con la Escuela Nacional de Psicología y de Ansiedad. Hay un 35% de la población que está presentando síntomas de depresión. Eso es un tema que es muy delicado porque no sabemos puntualmente quiénes tienen depresión y muchas veces están al lado de nosotros. No sabemos si es nuestra pareja, no sabemos si es nuestro hijo, no sabemos si es nuestro jefe, no sabemos si es la gente que está con nosotros en el día a día. Hay un 31% que son somáticos, hay un 29% que están sufriendo ansiedad. La ansiedad tiene unos niveles que muchas veces tampoco se logran percibir ni se logran evidenciar y un 21% de soledad. Esto de una u otra manera sí está impactando no solamente a nuestros jóvenes, sino también a los niños, a los adultos y obviamente todo lo que está alrededor de esta situación que cada vez están mostrando que es más desafiante lo que se va a venir para nuestro país. Para finalizar, dicen que el año más fuerte con estos síntomas, con estas variables y con lo que acabo de mencionar, por lo menos para Colombia va a ser 2021 y 2022. Entonces, claro, ahí nace una preocupación y la importancia de tocar estos temas y romper un poco el paradigma porque se ha pensado que cuando tú tocas estos temas quiere decir que o estás fuera de órbita o te volviste loco o que sencillamente no has que hacerlo. Entonces, es la mejor oportunidad para generar un mensaje y unas reflexiones alrededor de todo lo que está sucediendo. Diego, hay un término que hace parte de tus funciones dentro de la institución que es el bienestar. Viene de esa combinación de palabras, estar bien, por eso, bienestar, es un término muy bonito además, porque eso es lo que busca cada ser humano, estar bien, bien, sentirse bien con uno mismo, sentirse bien en relación con otras personas. Si hablamos desde la institución, desde Unirremington, desde nuestros estudiantes, qué funciones, qué acciones se vienen desarrollando, cómo nuestros estudiantes también buscan ese bienestar que es el objetivo desde la dirección y desde la institución, porque nosotros como institución educativa cumplimos esa función social, que nuestros estudiantes en sus salones de clase, en su formación, en su proyecto de vida, no se vean perjudicados. ¿Qué actividades, qué acciones viene desarrollando la universidad, Unirremington, en ese proceso? Mira, con relación a ese aspecto, estamos invitando al reconocimiento y a tener encuentros en el que nos volvamos a ver el rostro. Es decir, respetamos profundamente el tapabocas, pero somos partidarios y yo soy de las personas que piensa que teniendo un entorno seguro se pueden propiciar esos espacios de conectividad. Yo pienso que no todo puede ser visto desde la virtualidad, entonces desde Bienestar estamos invitando a que la comunidad se vuelva a reconectar de manera responsable en los espacios que tenemos. Aparte de eso, le estamos haciendo una apuesta muy alta por la parte deportiva y cultural. Estamos viendo la posibilidad en el yoga, en la respiración, de poder generar herramientas para poder canalizar. Tal vez enraizar, como dirían los yoguis, o sencillamente para poder neutralizar. Pero una u otra manera para que también se puedan reconocer de adentro hacia afuera. Y también la música, porque es importante reconocer la música y los ritmos que tiene la vida, pero también que uno tiene en su día a día. No sé si tú de pronto lo mirabas, Melisa, y si hablamos de pronto de algunos líderes, llamaba mucho la atención lo que pasaba con Barack Obama, que en medio de toda su gestión estuvo al ritmo, y uno lo veía hasta bajando un ascensor de un ritmo y subiendo el ascensor, o bajando de un avión, o subiendo de un avión bajo un ritmo y bajo un medio de canalización. Entonces estamos haciendo todo lo posible para abrir canales, para que el estudiante se pueda mover, para que el trabajador se pueda reconectar, tal vez para que el ingresado pueda ver su valor en la sociedad, para que el directivo se pueda dar la oportunidad, no solamente conformar equipos, sino edificar personas. También tenemos nuestro gimnasio, que lo volvimos a abrir, y tenemos tres entrenadores y estamos dando un trabajo personalizado. Antes no lo vamos a realizar, y es el gran momento precisamente para decirle a las personas, venga, conéctese con este tema, y aparte de eso, los servicios que estamos haciendo con promoción y prevención, que van muy de la mano, con el área de talento humano, con las facultades, para poder no solamente integrar, sino también poder hablar de lo que tú estabas diciendo al principio de esta intervención, de hablar de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de wellness al wellness. ¿Qué quiere decir wellness al wellness? Según la teoría americana, es el bienestar conmigo mismo y el bienestar que yo le puedo dar a otra persona. Entonces yo esperaría que lo que lleva este año, podamos seguir generando espacios para poder conectarnos con el otro y conectarse con uno mismo. De todo eso hay aprendizaje. Tú mencionas, se nos limitó un poco esa conexión visual, de estar con una persona al lado, pero también nos abrió las fronteras. Entonces cuando hablas del gimnasio y de todas las actividades como yoga, deporte, música, también tuvimos la experiencia el año pasado de tener un gimnasio virtual. O sea, se pudieron conectar muchas más personas a hacer actividad física. ¿Qué nos habla sobre esa nueva apertura, digamos, de escenarios, geográfica? Las personas que antes no podían desplazarse al gimnasio presencial, digamos físico, con una máquina, podían hacerlo o lo pueden hacer desde su casa. Sí, cuando comenzamos a comprender un poco la dinámica de la pandemia, pero también comenzamos a comprender lo que estaba pasando con los medios tecnológicos y virtuales, vimos una gran oportunidad con todo el equipo de bienestar institucional, que está integrado por psicólogos, por su asesor espiritual, por entrenadores, por un coordinador de deporte y de cultura, por una asistente administrativa, que nos dimos la tarea de comenzar a mirar cuál podría ser la forma para no perder de vista la necesidad del estudiante. Entonces, claro, con un equipo de trabajo que nos dio la institución, creamos un campus virtual. En ese campus virtual tú solamente haces un clic y puedes ingresar a diferentes servicios, como tú lo estabas manifestando. Aparte de eso, pueden ver algunas píldoras de bienestar donde se tocan algunos temas como la ansiedad, la tristeza, la depresión, la felicidad, la alegría, el ego, el proyecto de vida, pero también otros temas mucho más rigurosos, por así decirlo, desde competencias blandas, como es el tema de consolidación de trabajo de equipo, organizar una hoja de vida. Todo esto nos permitió también darnos cuenta de que hay un público que está interesado en lo que se hace en bienestar. Y ojo, no solamente por lo que hacemos en la corporación, sino hay un público que está necesitado por poder conocer qué pueden hacer para mejorar su bienestar. Finalizando, creamos una línea de atención para toda la comunidad, donde cualquier sede, cualquier funcionario, cualquier estudiante nos puede contactar. Y aparte de eso, todo lo tenemos también muy enlazado con los correos, con las rutas de atención y con los perfiles que hacen parte del equipo de bienestar institucional. Bueno, antes, digamos, extraoficial, fuera de los micrófonos, me estabas hablando de una encuesta que se ha realizado también para valorar qué piensa la gente, cómo se han sentido en todo este proceso con relación al tema de su trabajo, con relación al tema económico, que depende del trabajo, de la actividad física. ¿Me puedes contar más sobre lo que me hablabas fuera de micrófono? Sí, claro. Mira, hay una cuestión que está pasando con estas encuestas que son, entre comillas, hay unas que se pueden manifestar que son anónimas y hay otras que no son anónimas, pero hablemos un poco de las que son manifestadas como anónimas. Las encuestas anónimas es las que se hace en algunos lugares, en algunas ciudades de Colombia, que es para poder, por lo menos, identificar o tener un diagnóstico de los aspectos, no solamente financieros de proyecto de vida, familiares, de ingesta, sino también saber cómo está cada una de las personas y cómo están los hogares. Pero por lo menos aquí en la institución nosotros hacemos un tipo de encuesta que se hace en gran medida en la inducción. En esta inducción nosotros podemos identificar al estudiante Remington, porque esto nos permite ver el estudiante cómo se encuentra, cuál es su estrato, cuál es su necesidad, de dónde viene, cómo se moviliza, cuáles son sus intereses y todo esto va a ayudar a que de una u otra manera nos pueda dar como un referente para saber qué tenemos que hacer para poder apoyarlo. ¿Qué podemos decir y qué podemos adicionar a toda esta información? Todo este ejercicio se hace no solamente bajo un trabajo que inicialmente está bajo una propuesta, sino con un despliegue tecnológico, audiovisual, de mercadeo, de comunicaciones, que eso nos permite por lo menos ver qué es lo que está pasando con los jóvenes, con los profesores, con los egresados, con los directivos y de una u otra manera hacer algunos picos de análisis y observación para mirar cómo los podemos ayudar. Bueno, muy bien, Diego. Yo quiero que vayamos cerrando un poco, ir concluyendo. regálanos algunas reflexiones muy puntuales, muy concretas, que nos dejes como tarea. Digamos, esta es una reflexión que queremos que hoy te lleves a tu casa, que la escuches, la introyectes y la apliques. Ok, mira, voy a tocar de unos aspectos muy importantes, pero me parece que son básicos para comprender la nueva forma en la que estamos nosotros. Hay una primera parte que es cuestionar la realidad. Soy partidario que hay que cuestionar todo lo que nos está rodeando. Desde la religión, desde el hogar, desde el proyecto de vida, desde la profesión, desde lo que estudiaste. Yo soy partidario incluso a los estudiantes de la inducción decirles cuestionate si es la carrera que tú quieres. Hemos tenido buenos resultados porque muchas veces los estudiantes dicen ve, yo quería ir a esto y aquí en la corporación les podemos ayudar para que reorienten su proyecto de vida. Entonces yo diría que un primer aspecto es cuestione todo lo que está a su alrededor. Perdón la expresión que voy a utilizar, pero no es comer entero, es cuestionar todo lo que hay alrededor tuyo, es mirarlo hasta los alimentos, es también preguntarte si eso es lo que te gusta o si no es lo que te gusta, si la pareja que tú tienes al frente es o no es, si lo que tú tienes en tu hogar es lo que te edifica o no te edifica, si sencillamente lo que estudiaste o lo que no estudiaste te puedo orientar. Entonces una primera parte es esta. Hay un segundo aspecto que me parece que es importante. Vean, yo no conozco a nadie que haya vuelto después de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Mi segunda reflexión solamente hay una vida. Yo creo que valdría la pena preguntarse uno cuál es la vida que quiere tener. No lo estoy hablando en el marco del éxito porque lastimosamente el éxito que nos venden las redes sociales y los influenciadores y los youtubers es muy distinta a la realidad que podemos tener aquí en Parque de Río o en nuestras instalaciones o en nuestros hogares. Yo lo que digo es ¿cómo quieres vivir esta vida? Porque solamente tienes una vida, no tienes ocho vidas ni seis vidas como dicen por ahí que tiene el gato. ¿Cómo la quieres vivir? Entonces frente a eso pues habrá una propuesta interesante que a lo mejor podrías mirar y podrías sacar adelante. Hay un tercer aspecto que ante la ausencia de los sentidos y con todo lo que ha pasado el COVID yo pienso que hay que darle mucha más fuerza a esos sentidos para escuchar, para saborear, para tocar, para oler, para percibir, para mirar. Hoy es tan importante el observar, el escuchar y conectar. Soy partidario y soy un fiel creyente de que uno con las personas no solamente habla sino que conecta. incluso desde el liderazgo ese ejercicio tenía que ser mucho más frecuente. Lastimosamente los afanes del día a día hacen que nos olvidemos de estas cosas pero es muy importante reconectar. No hay un medicamento para la tristeza y aquí voy con mi cuarto aspecto. Yo no sé cuántas personas han sentido la tristeza, yo muchas veces la he sentido pero a lo mejor será la posibilidad de buscar el origen de esa tristeza. Yo también lo que invito es que cuando sientas ansiedad cuestiona por qué se generó esa ansiedad, qué es lo que está pasando, qué persona te lo generó o qué situación. Si tienes tristeza hazte las mismas preguntas por qué, para qué, cómo, qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Eso suena como reiterativo, uno lo escucha mucho pero en el fondo sigue una lógica porque es la gran manera para darle un resignificado a lo que estás viviendo igual con otros estados de felicidad o otros estados de total y profunda excitación. Vale la pena repreguntarse por qué pasan esas cosas y si te gusta tanto o si no te gusta tanto pues mira cómo reconsumes o no reconsumes lo que estás viviendo. Ya para finalizar hay que cuidar mucho el entorno. Yo pienso que el entorno de uno no es que tenga que estar blindado pero sí creo que hay personas que son especialistas en robarte tu energía o son especialistas en quitarte tus emociones o tal vez con los jóvenes de robarte tus sueños o los proyectos. Yo lo que invitaría es que hay que cuidar el entorno de uno. Tal vez hay que ser muy celoso con ese aspecto. Hay un amigo que ayuda mucho para eso que es el ego. De pronto lo tengo claro porque como mi nombre se llama Diego y termina en ego entonces creo que es mucho más fácil comprender el ego como un aliado pero no como un enemigo pero yo sí pienso que uno tiene que cuidar mucho el entorno. Hay que cuidarse mucho porque hay gente que muchas veces te absorbe entonces tienes que identificar quién te absorbe y en el fondo tendrás que cuidar tu bienestar porque para eso también estamos hablando. Importantísimo dime qué información consumes y te diré quién eres y eso es clave. Ten la seguridad que una persona que te está hablando y que llega el día lunes y te dice viste el partido viste lo que pasó pues tú ya sabes qué información consumió el fin de semana. Yo soy partidario que hay que consumir información que uno le ayude en lo que tú creas que te puede ayudar ¿cierto? Y en esos ideas pues tú vas a comenzar a buscar textos vas a buscar audios vas a buscar música vas a buscar a lo mejor pintoras vas a buscar tal vez líderes información que te ayude a que te puedas edificar de adentro hacia afuera. Lastimosamente somos muy vulnerables y a los niños les estamos enseñando que no se amen internamente y esto hace parte de esos autos que mencionan los psicólogos. Hay que amarse mucho hay que amarse mucho y para amarse mucho hay que consumir mucha información y hay que consumir todo lo que te pueda ayudar para que seas mejor en la versión que tú quieras. Un aspecto que es clave en todo esto es reconocerte reconocer reconocernos. Vea y yo cuando hablo esto es que desde pequeñito comenzamos al contrario tú le dices a un niño o una niña ¿a quién amas? Y comienza amo a mi mamá amo a mi papá es muy poquito el que dice yo me amo yo la invitación que hago con este audio es que comencemos a amarnos nosotros mismos a reconocer nosotros mismos a mirar nosotros mismos y ya cuando quede algo comenzamos a mirar hacia afuera eso sería importante por ejemplo si tú eres padre de familia y me estás escuchando eso te va a ayudar mucho porque en este caso tus hijos van a saber que es el amor propio o sea a lo mejor eres pareja o eres profesor o eres estudiante los estudiantes se van a dar cuenta si te amas más y ten la seguridad que esa clase va a ser maravillosa y va a ser fantástica o si eres líder el equipo se va a dar cuenta que clase de líder eres entonces es muy importante reconocerte reconocer y reconocernos no olvidemos que siempre hacemos parte de una comunidad de una tribu entonces eso es muy importante un aspecto que ayuda también son los hábitos y las rutinas pero no los hábitos y las rutinas bajo la rigurosidad de tienes que levantarte todos los días ah no no bajo esa rigurosidad es el hábito y la rutina que tú quieras implementar ese día si estamos hablando de cuidarte pues a lo mejor ese día el mejor hábito será el que tú decidas a lo mejor caminar un poco más a lo mejor leer algo a lo mejor abstenerte de un alimento y ya después todo eso va teniendo un resignificado en el día a día y eso va ayudando para poder avanzar y por último solamente tenemos el presente estamos rodeados de nuestra generación milenian a la que se le atribuye grandes cosas pero también es una población que los estudios lo demuestran las organizaciones lo demuestran que están quebrados por dentro ante el cambio no saben qué hacer ante la incertidumbre se desesperan y ante los desafíos solamente pasan una carta escriben numeral el estado en Facebook y en Instagram y eso fue entonces yo lo que pienso es que al final del día todos tenemos un compromiso con el presente con lo que estamos haciendo en este momento es como lo que se está generando en estos minutos que lo lógico es que yo esté concentrado y esté conectado con mis sentidos y con todo lo que estoy haciendo ante este momento que a lo mejor ante algunos que lo van a escuchar les pueda ayudar a otros no pero por lo menos se deja una invitación para poder mirar un poco más allá con todo esto Melisa esos son los aspectos que yo sugiero que recomiendo de la manera más respetuosa no es un baemeco no es una fórmula es desde mi experiencia y lo que he podido experimentar bajo el cargo director de bienestar institucional y como Diego Pérez ante la vida creo que puede aportar a quien escucha pero también tener otras fórmulas lo importante es no descuidar el bienestar perfecto bueno yo creo que estas reflexiones nos han cerrado muy bien claramente toda la conversación que hemos tenido el día de hoy espero que todos nuestros oyentes también estén muy conectados y también les sirva para aplicar por eso decía reflexiones que no se queden en el cajón sino que realmente yo pueda escoger cada día nos mencionaste nueve reflexiones cada día poder usar una o usarlas todas en el día porque de eso se trata te agradezco Diego muchísimas gracias a ti por compartirnos tu experiencia bien lo decías el término bienestar como te lo decía también yo es un término muy bonito porque esa es una combinación que es una invitación diaria queremos estar todos bien todo el tiempo y a toda hora bueno y antes de que nos desconectemos antes de que se acabe este primer episodio de este podcast darles las gracias también a nuestra comunidad académica de unirremington a nuestra comunidad universitaria estudiantes personal administrativo empleados todas las personas que nos están escuchando en este momento gracias ¿por qué? porque no hemos bajado la guardia primero segundo porque no hemos fallecido en el intento nuestros profes que también han tenido un papel muy importante en esta pandemia muy fuerte los profes yo los admiro demasiado por ser capaces de transformar y salir de su salón de clases presencial y llevarlo a la virtualidad o a través de las herramientas de las tecnologías de la información para poder ser capaces de transmitir su conocimiento a los estudiantes que están con nosotros que no desistieron en su proyecto de vida ni en su proyecto educativo que no abandonaron y aquellos que lastimosamente tuvieron que pausar sus estudios ellos van a volver seguramente tenemos muchas situaciones familiares que desafortunadamente algunos seguramente no les permitió no les favoreció poder continuar con sus estudios en este momento pero estamos seguros que pronto van a regresar a nuestra casa para continuar con ese proyecto de vida y terminar con sus estudios bueno Diego muchísimas gracias nuevamente me encantó este espacio contigo estoy seguro que vamos a seguir compartiendo más adelante en otros episodios muy muy segura porque en temas de bienestar hay mucho de qué hablar entonces gracias a todos por estar conectados nos volvemos a ver en una próxima ocasión entonces que a ver a escucharnos porque no nos estamos viendo aquí en esta grabación pero no nos estamos escuchando con todos los oyentes feliz día feliz tarde para todos que tengamos un